BLOCKMAS DÍA 18 No lo puedo creer, en serio, no lo puedo creer, yo sé que empiezo todos los Vlogmas y no puedo creerlo, pero en serio Lo más día 18, queda una semana para terminar Vlogmas Una semana Una semana, una semana, una mañana, una mañana No lo puedo creer Y ayer no abrí el calendario, así que ahora lo voy a ir a buscar y voy a abrir el de ayer Y él lo voy Así que ahora tengo que abrir el 17 y el 18 El 17 Que hay dos Drupis Ahí, se cayó un Drupis Y el 18 que está acá, que hay Un bonobón blanco Ah, y hoy voy a grabar un video para el canal principal Que hace un montón de no subido el canal principal Es que haciendo todo esto estoy tan... Estoy gastando toda la energía, estoy tan... No tengo tiempo Para grabar lo del canal principal Pero... Bueno... Así que les voy a dar... Les voy a decir lo que va a hacer en el video Les digo no Sí les voy a decir Va a ser de comerse pan Pan... Pancitos En... En la sartén No grabé casi nada en el día Ya son como las 6 de la tarde Bueno, por lo menos ya terminé de grabar el video para el canal principal Ahora estoy haciendo un banner para este canal para el año que viene Es que ya tengo la foto de perfil, pero me falta el banner Espero que quede bien Pero... Espero... Y bueno, perdón si grabe muy poco Pero bueno, si les gustó, estoy bien Muchos likes O gracias al canal Si a mí me distraigo Y tiktok Lo lees que veré en la descripción En el canal principal Veré en Roma En la descripción Y nos vemos mañana en el próximo vlog En el próximo vlog más Chao